Para entonar nuestro himno nacional y dar inicio a este evento con motivo de la presentación del libro Corazón Indígena, Lucha y Esperanza de los Pueblos de Don Luis H. Álvarez, invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. Corazón Indígena 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 Hace uso de la palabra el ciudadano maestro Joaquín Díez Canedo Flores, director general del Fondo de Cultura Económica. Buenas noches, ciudadano presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ciudadano Luis H. Álvarez, distinguidos miembros del presidium, licenciada Zavala, secretario Córdoba, damas y caballeros, les agradecemos mucho, les agradezco mucho en nombre del Fondo su asistencia a esta presentación. Presentamos hoy un título, el título más reciente de la colección Vida y Pensamiento de México, de autoría de don Luis H. Álvarez, se trata de su testimonio y de sus reflexiones a propósito de su paso por las distintas instancias de atención y de diálogo con las comunidades indígenas a partir del problema zapatista, pero que en general lo ha llevado a tener un contacto muy cercano y creo yo muy provechoso y que ahora todos podemos conocer en su trato con las comunidades indígenas de nuestro país. Voy a dejarle la palabra en primer término al doctor Roger Bartra. El doctor Bartra es sociólogo, antropólogo, ensayista, es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Bartra tiene un doctorado en Sociología de la Sorbona y una maestría en Ciencias Antropológicas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es autor de una vasta bibliografía, recientemente el fondo ha publicado La sombra del futuro y el mito del salvaje. Sí está amable, doctor Bartra, de tomar la palabra. Gracias, señor presidente, por estar con nosotros, gracias Margarita y sobre todo gracias Luis por haber escrito este formidable libro. Yo he escrito unas breves líneas sobre esta obra que voy a leer a continuación. En mi opinión, el libro de Luis Álvarez es de una sinceridad y de una honestidad realmente inusuales en los políticos mexicanos y nos lleva a un viaje por una de las más extrañas singularidades de la historia mexicana contemporánea. Su libro nos permite confirmar que el lanzamiento zapatista de 1994 y sus secuelas constituyen una especie de burbuja surrealista, un fascinante fenómeno político que no tiene muchos paralelos en el mundo, si acaso los tiene. Una singularidad es, como sabemos, una situación imprevista y rara que escapa de las reglas aceptadas. La singularidad zapatista comienza con el hecho insólito de que menos de 10 días después del alzamiento se establece un alto al fuego y se inician negociaciones. Todo ello rodeado de un extraordinario interés mundial por los sucesos y desde luego en México. Hay una misteriosa transmutación de la que surgen unos guerrilleros pacifistas y un gobierno que acepta la instauración de un espacio autónomo al margen de la normalidad jurídica. Este acontecimiento paradójico y asombroso abre la saga en la que Luis Álvarez participó activamente y que nos relata en este libro. Bueno, yo recuerdo la convención convocada por el EZLN a comienzos de agosto de 1994, apenas seis meses después del alzamiento, a la que asistí junto con cientos de activistas, intelectuales, periodistas y líderes de la izquierda, de todas las tendencias y de todas las edades. Fue evidente que se trataba de un gran teatro montado con espectacularidad por el EZLN, con el apoyo subterráneo y negociado de los gobiernos nacional y chiapaneco. Basta mencionar un detalle marginal, pero sintomático. En el largo camino al pueblo de Guadalupe, Tepeyac, que hicimos en decenas de autobuses, en los retenes del Ejército mexicano los militares nos daban la bienvenida y nos deseaban un buen viaje hacia la convención. Pero en los retenes zapatistas nos revisaban con recelo y con brusquedad autoritaria y nos recomisaban todo lo que consideraban sospechoso, como navajas, brújulas, cortaúñas. Desde aquella época todo lleva a la negociación, a los acuerdos, pero también a momentos de tensión. El levantamiento indígena se convirtió en el gran impulsor de la transición democrática sin que los actores del espectáculo fueran plenamente conscientes de ello. De hecho, una vez alcanzada la alternancia en el año 2000, estos actores pasaron a un segundo plano, tanto el EZLN como los políticos del antiguo régimen. Luis Álvarez narra con una lucidez no exenta de ternura, paso a paso, los avatares de este proceso del que fue un participante y un testigo privilegiado. Su relato se detiene a describir las tensiones dentro del gobierno de Fox, los humores cambiantes del subcomandante Marcos, las discrepancias entre los zapatistas y el gran error que cometieron en 2001, cuando se niegan a aceptar toda negociación en el Congreso de la Unión, lo que determina su virtual desaparición de la escena, después de haber montado una de las más vistosos y enigmáticos espectáculos políticos. Yo recuerdo que definí entonces ese proceso como una compleja manifestación de un extraño kitsch tropical. Luis Álvarez describe cómo los zapatistas se retiran a aplicar los llamados acuerdos de San Andrés en los territorios que controlan, en lo que llama, lo cito, una singular aventura, que no sólo los aísla, sino que inicia un lento proceso de divisiones, descomposición y deserciones. Los recuerdos de Luis nos explican el fracaso de lo que el subcomandante Marcos llamó la otra campaña en 2006, opacada por el gran auge electoral de la izquierda. El relato entra aquí en una fase triste, en la que habla de cómo las comunidades indígenas que apoyaron al EZLN siguen en la pobreza, de un EZLN dominado por su ala más dura y de la noticia de que Marcos sufre de una grave lesión en los pulmones, producida por un cáncer o, según otras fuentes, por un disparo recibido durante una fuerte discusión con sus compañeros. La historia es triste porque la sociedad democrática que emerge desde fines del siglo pasado no ha logrado que los indígenas salgan de la miseria ni ha convencido al EZLN que acepte formar parte de la transición. No es un fenómeno aislado. Grandes sectores de la sociedad se han marginado y rehúsan formar parte de una nueva civilidad. El triunfo electoral del partido heredero del antiguo régimen autoritario ha terminado por hundir a gran parte de los mexicanos en un dañino pesimismo. Quiero recordar una cosa. Hace años, pocos, Luis Álvarez me decía que no estaba de acuerdo con mi idea de distinguir entre derechas e izquierdas. Para él se trataba de una división superada. Yo sigo pensando que es una clasificación útil si se eliminan sus aristas peyorativas. Pero después de leer su libro, comprendo que su actitud humanista ante la terrible condición de los indígenas es tan fuerte e inteligente que es capaz de borrar las divisiones políticas e ideológicas. Por ello, en una reunión en febrero del año pasado les dijo a los miembros del EZLN de la comunidad Roberto Barrios algo que lo retrata. Dice Luis, sí, les dijo, si yo hubiera sido indígena habría sido zapatista porque no era posible quedarse cruzado de brazos ante el olvido y la injusticia. Así que Luis Álvarez se ha convertido también en una rara singularidad política que merece todo nuestro respeto y nuestra admiración. Gracias. Muchas gracias, doctor Bartra. Antes de ceder la palabra a nuestro siguiente presentador hago notar que estamos en la librería Rosario Castellanos, una gran escritora mexicana que en particular se copó de sus novelas de su estado natal, Chiapas, se llega de Comitán y de la situación indígena allí. Le dejo ahora la palabra al doctor Juan Pedro Viqueira, él es maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Sociales de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Fue profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde 1998 es profesor e investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Tiene algunos libros en el fondo, entre ellos María de la Candelaria, India Natural de Cancuc. Tiene también, junto con Marco Antón Estrada, coordinó el libro Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista, microhistorias políticas y recibió el premio Francisco Javier Clavijero en 1985 y también en 1997 y la aprecia a Vito Alesio Robles en 2004. Sí es tan amable, doctor Viqueira. Muchas gracias. Quería empezar agradeciendo mucho la invitación a presentar este libro a don Luis. Es realmente un gran honor el que me hizo. Y aprovecho para decirle algo que nunca le había comentado, pero yo soy uno de los mexicanos que se cimbró con su huelga de hambre y que le obligó a reflexionar profundamente. Yo creía que era totalmente inútil votar en unas elecciones, luchar por unas elecciones limpias y realmente su ejemplo me hizo recapacitar profundamente en eso. Entonces, por esa razón, es para mí un gusto poder ahora presentar su libro. Tal vez uno de los aspectos más fascinantes de este libro es justamente cómo el levantamiento zapatista le dio un giro radical a la vida de don Luis. Lo llevó a iniciar una etapa que yo me imagino que desde Chihuahua nunca pensó que iba a enamorarse tanto de Chiapas, a convivir tan a menudo con los indígenas de ese estado. Y pues es la parte que a mí, como especialista, como chapaneco adoptivo, pues es la parte que más me emocionó del libro. Me emocionó especialmente la parte en donde narra sus experiencias como comisionado para la paz en Chiapas. Su trayectoria en la Cocopa la conocía muy bien. Yo vivía en aquel entonces en San Cristóbal de las Casas. Pero ese capítulo sobre el periodo del sexenio de Fox, cuando se enfrentó a un reto muy difícil, porque en realidad después del 2001, los zapatistas no mostraron ningún interés en seguir negociando con el gobierno federal. Usted tuvo la gran iniciativa de no quedarse cruzado de brazos esperando a ver si algún día los zapatistas se dignaban a regresar a las negociaciones, sino que, consciente de las graves carencias que padecían los indígenas de Chiapas, pues empezó a moverse para conseguir remediar algunas de esas carencias. Visitar a las comunidades, escuchar sus necesidades, tocar muchas puertas para que la ayuda les llegara a ellos. Y además fue un trabajo, digamos, que lo honra porque lo hizo sin tomar en cuenta la afiliación política de las comunidades a las que fue a prestar su ayuda. Algo que me gustó mucho del libro y no es un reproche que le hago, al contrario, es que en esos años yo lo visité unas dos o tres veces porque tenía el compromiso de escribir algunos artículos de actualidad sobre Chiapas y pues tenía algunos buenos informantes, amigos míos, que hacían trabajo de campo en las cañadas y que me contaban un poco la desbandada que se producía en las comunidades zapatistas, pero pues era información de dos o tres comunidades y tenía siempre la duda si podía generalizar eso que me contaban al conjunto de la Selva Lacandona y varias veces pues fui a molestarlo a su oficina para ver si me contaba algo de lo que estaba sucediendo y todas las veces fracasé rotundamente, me trató siempre con mucha amabilidad, me dio todas las publicaciones oficiales, pero mantuvo una reserva de funcionarios que lo honra. Ahora, toda esa información que yo buscaba la encuentro en el libro. Ya muchos años pasados, ya se puede hablar libremente de muchas cosas y efectivamente ese capítulo pues da mucha idea de la complejidad de la situación en las comunidades indígenas, desde comunidades que nunca fueron zapatistas, comunidades que se aprovecharon del zapatismo sin ser zapatistas, comunidades que se hicieron zapatistas y que luego decidieron romper con el zapatismo. Algunas se arrepintieron, unas pocas, de haber participado en el levantamiento zapatistas, muchas otras estaban orgullosas de haberlo hecho, pero pensaban que había que dar un paso más y que había ahora que cambiar los métodos de lucha y conseguir salir de la pobreza a través de otros medios. Porque tal vez uno de los mayores dramas que sufrió el ZLN y que se ilustra bien en una de las frases demagógicas que inventaron, pero que acabó resultando sin ser cierta, ese es el lema que tenían de que para todos todo, para nosotros nada. Hubo algo de eso que les tocó vivir a los zapatistas en Chiapas. Su levantamiento ocasionó, debilitó fuertemente al gobierno federal y campesinos indígenas y no indígenas de todo Chiapas aprovecharon la ocasión para invadir tierras. Luego el gobierno federal negoció con ellos e intentó comprar esas tierras y regularizar esas invasiones en muchos casos. Pero los zapatistas que también habían invadido algunas tierras en la selva lacandona, pues no quisieron negociar con el gobierno y pues todavía hoy en día esas tierras siguen sin regularizarse y sigue siendo un motivo de fricción en algunas comunidades entre los que han aceptado digamos regresar digamos al redil de la vida constitucional y los que se mantienen en resistencia. Y pues todavía más grave fue la orden que dio el subcomandante Marcos a las comunidades zapatistas de no aceptar ningún tipo de ayuda que viniera del gobierno federal. Mientras llegó una ayuda abundante de las ONGs y de varios países europeos, pues esas comunidades zapatistas pues lograron más o menos llevarla, pero cuando ese apoyo terminó pues se encontraron en una situación mucho más difícil que las otras comunidades que sí aceptaban la ayuda. Entonces, primero don Luis se esforzó por llevar ayuda a todas las comunidades fueran lo que fueran, pero luego y creo que esa es la gran revelación del libro que la prensa no ha entendido, la prensa le ha dado mucha importancia a la enfermedad del subcomandante Marcos de la cual ya se había hablado hace año y medio, pero la revelación que a mí realmente me impactó es que en ese mismo momento Marcos le solicitó a usted que le hiciera llegar ayuda a las comunidades zapatistas y a partir de ese momento se le abrieron las puertas en las comunidades zapatistas, pudo hablar con sus dirigentes y pudo hacer llegarles algún tipo de ayuda de parte del gobierno federal. Creo que eso es muy importante para comprender la situación que existe actualmente en Chiapas. Y para cerrar mi breve presentación quisiera comentar algo del título de su libro que a lo mejor no lo tiene usted claro, no conoce esta creencia que tienen por lo menos los celtales de Cancuc, pero creo que se puede generalizar a gran parte de los altos de Chiapas. Usted llama su libro Corazón Indígena, uno entiende muy bien la razón, usted se ha enamorado de los indígenas, siente tener un corazón indígena, pero resulta que los indígenas celtales consideran que en el corazón de la persona viven muchas almas. Y lo interesante de la gente que ha estudiado es que todas esas almas que piensan los celtales tener en su corazón vienen de España. Los hombres tienen un gallo, las mujeres tienen una gallina, las otras almas que pueden vivir son la alma de obispo, el alma de jesuita, hay unas almas de metal, de herramientas de metal, pero son todos de cosas que no son originarias de Mesoamérica. Porque para estos indígenas, en el centro de la vida social está lo que viene de fuera y en el margen lo que es propio. Y creo que hay una reflexión muy hermosa que se puede hacer sobre esto, que nos ayude a superar este espantoso dualismo en el que nos hemos metido entre indígenas y no indígenas, y entender que en realidad estamos tan entrelazados los unos con los otros en este país, hemos compartido la misma historia, aunque sea desde sitios distintos, que ya no es posible separar una cosa de la otra, que dentro del corazón de uno están las almas de los otros y viceversa. Muchas gracias por su libro. Muchas gracias, doctor Viqueira. Dejo ahora la palabra al doctor Francisco Valdés Ugalde. El doctor Ugalde es doctor en ciencia política por la UNAM, es actualmente director y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de su sede en México y también investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2008 es integrante del grupo de reflexión del secretario general de la OEA y es colaborador semanal del diario El Universal. Su libro más reciente es La regla ausente, democracia y conflicto constitucional en México del año 2010. Por favor, doctor Valdés. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, señor presidente. Felipe Calderón, enojosa por estar hoy en este acto. Señora Margarita Zavala, doctor José Ángel Córdoba, secretario de Educación Pública y desde luego don Luis H. Álvarez. Queridos colegas y con su venia unas breves palabras acerca de este emocionante, singular y libro único. Lo primero que voy a decir es que voy a hablar muy poco sobre el libro, dado que quienes ya me antecedieron han hablado extensamente sobre él. Lo que sí voy a decir sobre el libro es que creo que es un trabajo tan singular, tan importante en la historia intelectual de nuestro país y en el momento actual de nuestro país que debería ser leído por todos los mexicanos. Es un libro que debería ser leído por todos, sin distingos, sin distinción, porque tiene no sólo una descripción de hechos que han sido singularmente importantes para el desarrollo reciente de nuestra vida pública, sino también porque representan un conjunto de valores y un conjunto de situaciones ejemplares, narradas y en muchos casos protagonizadas por su autor. Es un libro en el que se reflejan valores que están sin duda encarnados en la persona de Luis H. Álvarez, a quien le agradezco enormemente el haberme invitado para presentar su libro. Un conjunto de valores que sería muy largo enumerar, pero que yo resumiría en cuatro que están claramente reflejados en el libro. El valor del compromiso contra la discriminación y por la reducción de la desigualdad. El valor del diálogo como vía para solucionar los conflictos sin violencia. el valor de una iniciativa, de un hombre de iniciativa que no ceja frente a la adversidad y que es capaz, como decía Juan Pedro, de ir a buscar al interlocutor aun cuando el interlocutor lo deje plantado. Y un libro en el que el valor de la democracia va indisolublemente unido al de la igualdad y la justicia. Estos valores que pueden sopesarse en las acciones de Luis H. Álvarez a lo largo de su historia política y que en el caso de su desempeño en el escenario chapaneco y desde ahí en el escenario nacional en torno a la cuestión indígena refuerzan la idea de que es posible coincidir en un conjunto de principios democráticos con los que ninguna ideología o fuerza política podría discrepar. Lamentablemente en los hechos estos valores y principios como los que he enumerado no son compartidos por todas y cada una de las agrupaciones políticas de los gobernantes mexicanos al menos en lo que se refiere a las prácticas que les caracterizan. Desde luego todos estos valores son suscritos cuando se trata de hablar y de hacer declaraciones. Álvarez propone además una extensión del sentido de la democracia que me parece particularmente importante en el momento contemporáneo de México. Llevamos 20 años discutiendo cuál es el sentido de la democracia si la democracia debe incluir los temas sociales o no si la democracia debe incluir los temas económicos o no si la democracia debe restringirse exclusivamente a la organización del sistema político y al voto y a la elección y cambio de gobernantes o si la democracia debe incluir un conjunto de valores y un conjunto de vías de acción que son mucho más que lo que con frecuencia se le trata de encerrar. En particular creo que la extensión que Luis Álvarez propone de la democracia es la idea de la igualdad entre los seres humanos que el Estado tiene la obligación de garantizar y que esta extensión de la democracia hacia los deberes y obligaciones morales en el orden social en particular hacia la justicia social es uno de los testimonios más claros que se pueden reflejar que se ven reflejados en su libro. En este sentido Luis H. Álvarez es un político y yo diría un estadista no solamente un político un hombre de Estado con una visión del problema y la problemática del país que por estos valores y mediante una acción decidida ha sido capaz de extender más allá de los límites tradicionalmente aceptados entre ideologías y partidos políticos. Quiero terminar esta brevísima reflexión refiriendo una parte del texto en la que Luis Álvarez nos cuenta una anécdota algo que ocurrió en una travesía de la Cocopa una de las primeras y obviamente previa al año 2000 es decir cuando la Cocopa estaba en funciones dice nuestras jornadas de trabajo se llenaron de múltiples anécdotas una de ellas tiene que ver con uno de los primeros viajes que hicimos a la Reinsar un grupo de Cocopos en una camioneta suburbán conducida por un chofer que trabajaba para el gobierno estatal de nombre Jesús al conducir en medio de la neblina su visión era muy limitada así al dar la vuelta en una curva un golpe seco acompañado de un breve pero desgarrador chillido indicaba que había atropellado algo Jesús se detuvo y bajó del vehículo vio entonces que había matado accidentalmente a un puerquito desbalagado de su chiquero alrededor no había nadie por lo menos eso creímos además alguien recordó que teníamos el tiempo contado para llegar a San Andrés por lo que dejando a un lado del camino al puerquito Jesús nos condujo a nuestra cita por la tarde de regreso a San Cristóbal de las Casas en donde pernoctaríamos pasamos por el mismo lugar pero nos cerró el paso un grupo de tzotziles en actitud hostil Jesús bajó el vidrio de su ventanilla para preguntar qué ocurría la respuesta fue seca o pagas cochi o chingas madre ahí surgió el primer acuerdo unánime de la cocopa en chapas pagar cochi la anécdota vale como metáfora de la deuda histórica de México con los más desfavorecidos y revela de qué modo y con qué amplitud en el pensamiento y en la práctica política de Luis H. Álvarez cabe el binomio democracia justicia social un binomio que ha tardado en aceptarse y que para las élites de México parece seguir siendo un hueso demasiado duro de roer afortunadamente no lo ha sido para él de ahí la universalidad y el reconocimiento que Luis H. Álvarez tiene como figura nacional muchas gracias señor presidente es un honor tenerlo con nosotros y lo escuchamos con atención gracias director muy querido Luis Álvarez doctor Francisco Valdés Ugalde doctor Roger Batra es un honor también don Juan Pedro doctor Viqueira muy estimados y apreciados invitados especiales familiares y amigos de don Luis amigas y amigos bueno agradezco mucho don Luis que me haya invitado para participar en la presentación de este libro de corazón indígena lucha y esperanza de los pueblos originarios de México y celebra además que sea en esta magnífica librería que se ha abierto el fondo de cultura económica un editorial que ya tiene tres cuartos de siglo jugando un papel medular en la historia cultural y literaria de México y de Hispanoamérica y felicito a todos los que participaron en este proyecto editorial desde luego a don Luis a quienes han sido responsables de la edición de la corrección del diseño quiero reiterar lo que ustedes saben para mí don Luis ha sido un maestro un amigo un compañero casi un segundo padre para mí en muchas cosas por si no segundo padre por lo menos padrino en otras en el mejor sentido de la palabra y sé que toda su vida ha sido un hombre comprometido con las mejores causas ha predicado siempre con el ejemplo y si algún día con la lámpara con la lámpara de diógenes quisieran buscar un hombre honesto en México piensen en Luis Álvarez pero en particular este libro de corazón indígena nos revela una verdadera transformación de don Luis y él un poco la describe en el libro y es realmente su encuentro con los indígenas y su encuentro vamos a llamarlo universal de hecho él mismo describe que su único encuentro había sido realmente con los rarámuris a los que como bien atinadamente señala se les conoce mejor como tarahumaras en esa muy mala costumbre de poner el nombre colonizante a diversos pueblos lo mismo les pasaba a mis paisanos a los purépechas que eran conocidos como tarascos hasta hace muy poco que finalmente reivindicaron su nombre originario y el encuentro de don Luis con los indígenas provoca una transformación que se ve en todo el libro se transmite en el libro provoca una transformación en don Luis y yo me atrevo a decir que también el encuentro con don Luis provoca una transformación en los indígenas en particular en algunas como en muchas comunidades zapatistas me atrevo a decir que una buena mayoría y provoca una transformación también entre los pueblos indígenas de México no es posible desde luego entender este grado de compromiso de don Luis Álvarez sin ver su propia trayectoria de vida a mí me parece que don Luis es el constructor de la transformación democrática de México así como he dicho y sostengo que Carlos Castillo fue el teórico el intelectual de la transición democrática don Luis Álvarez fue el práctico el apóstol de la transición democrática de México fue y lo está haciendo lo ha sido y me parece también que fue en buena medida está haciendo el que ha constituido uno de los puentes más poderosos de solidaridad y de vinculación con las comunidades indígenas de México no es el caso hablar de su trayectoria de sus líderes se conoce simplemente doy testimonio de cómo abrazó la causa indígena y el libro más o menos habla de hace todo un recorrido de este encuentro de Luis Álvarez con no diría con las comunidades indígenas sino con su propio corazón indígena el capítulo más prolijo que a mí me gustó más es el primero el del ya basta indígena y que inicia con la propia irrupción zapatista del primero de enero de 1994 es donde está precisamente el capítulo que el doctor Valdés la anécdota que el doctor Valdés acaba de describir precisamente y que no reproduzco porque ha sido ampliamente conocida el de Pagascochi y empieza pues con una narración muy enriquecedora recupera los textos indígenas los textos del subcomandante Marcos el sub como le dice don Luis aquí recupera por ejemplo las diversas declaraciones y hay cosas realmente interesantes también parte del anegotario una que me involucra y que yo tengo que corregir narra don Luis por ejemplo que en diciembre de 2000 perdón de 1994 el recién el recién ingresado a la función pública el doctor Cedillo presidente de México me había hablado a mí a la sazón yo era secretario general del PAN pero en aquel diciembre de 1994 pasada las elecciones presidenciales donde Diego Fernández Ceballo fue candidato y me alegra mucho verlo por aquí entre la concurrencia y me alegra por muchas razones después de entre otras cosas por por una ausencia que nos dolió mucho y que por cierto también se cita en el libro también voy a hacer referencia probablemente a ella dice que el doctor Cedillo me llamó a mí para en diciembre para proponerme o para plantearme si el partido de acción nacional podría colaborar precisamente con un esfuerzo que intentaría de intermediación o de diálogo con el zapatismo y aquí la primera precisión porque el libro de don Luis dice que me llamó para que si yo le consultaba a don Luis que le parecería hacer eso en realidad la versión es que nos llamaron y dije voy a consultar con el pan y yo el primero que se me ocurrió fue preguntarle a don Luis efectivamente y así fue porque me siento muy orgulloso también de esa iniciativa y por qué me hablaron a mí porque decían aquel diciembre Carlos Castillo se había ido a un viaje muy largo con sus hijos que le había prometido a sus hijos pensando que bueno pues habían pasado las elecciones el proceso electoral la toma de posesión y ya como que iban a estar más cansadas las cosas entonces por eso que yo era secretario general del pan entrar en funciones de presidente coyunturalmente y me tocó eso me tocaron varias cosas sagrado tal por cierto que un día no había entonces ni messengers de blackberries ni muchas cosas que se usan hoy un día Carlos Castillo me habla por dos o tres días y me dice ¿cómo te va? ¿cómo te ha ido? ¿alguna novedad? no, pues acá bien bien en general bueno el peso se devaluó seguramente ya te enterarás de esto terriblemente hace unos días el Popocatépetl está a punto de hacer erupción y efectivamente al día siguiente hizo erupción en aquel diciembre se hizo una comisión de diálogo con los zapatistas y la está presidiendo don Luis Álvarez pero fuera de eso no ha pasado nada por aquí así empieza este recorrido y don Luis aceptó y en el texto hay una frase que ustedes la encontrarán recurrentemente que es la identidad que siente don Luis con las causas de justicia de las comunidades indígenas y del zapatismo por ejemplo cuando reproduce la primera comunicación del EZLN precisamente en la toma de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas cuando habla precisamente de que ellos están reivindicando por lo que pedimos tu participación decidí apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo tierra techo alimentación salud educación independencia libertad democracia justicia y paz don Luis agrega poco más adelante me percaté de que esas eran esencialmente las demandas con las que llevé a cabo mi campaña para la presidencia de la república a finales de los años 50 y estas demandas que pudieran sonar genéricas de trabajo techo tierra alimentación salud educación independencia libertad democracia justicia y paz claramente son las que acompañan las aspiraciones de don Luis en su vida y claramente son el marco que él aborda precisamente para abrazar esta causa zapatista se rescata entonces esta primera parte en el primer capítulo que más o menos termina hacia la reforma constitucional ya con el presidente Fox ese es el segundo capítulo donde habla de una firma voluntad de paz habla también como se orquestó se articuló la marcha del zapatismo a la ciudad de México y la reforma constitucional y termina con el rechazo ya mencionado aquí del comandante Marcos del subcomandante Marcos y la dirigencia zapatista las reformas constitucionales y el distanciamiento con el gobierno en ese que tuvo que ver con don Luis un capítulo tercero que es fundamental que habla de la comisión nacional de los pueblos indígenas que don Luis presidió por a petición y encargo mío y que estoy convencido amigas y amigos más que se recoge de manera muy interesante los distintos aspectos o políticas públicas que ha habido en relación a los indígenas desde las primeras etapas de los 20 hasta los 40 esta etapa en que se hablaba de superar los problemas indígenas en una concepción muy integradora muy casi arrolladora o excluyente de las comunidades indígenas mismas esta idea por ejemplo de alfabetización de las comunidades sobre la base de casi prohibir la utilización de sus propias lenguas con tal de lograr su perfecta inculturización al castellano y otras hasta otras evoluciones varias evoluciones durante décadas todas acompañadas por un común denominador que era la corrupción y el abuso sobre la bandera de los pueblos indígenas luego la llegada de la presencia de pronasol hasta el alzamiento zapatista y yo creo que si viene una época distinta y lo puedo decir no porque me tengo que ser presidente en ello sino porque hubo alguien como don Luis que estuvo al frente de estas cosas y creo que es muy difícil imaginar si ha habido no sólo una cantidad mayor de recursos destinadas a comunidades indígenas y particularmente en Chiapas sino hubo un campeón un gestor un abogado un apóstol como don Luis Álvarez que se dedicó a que esos recursos llegaran a las comunidades indígenas y que su presencia fue fundamental para que hubiera hoy un gran hospital indígena en San Cristóbal de las Casas por ejemplo lo mismo que varias clínicas y hospitales pequeños en Ococingo en Las Margaritas y en otras partes y que implicó que a esas comunidades indígenas que como ya se mencionó aquí pagaron sufrieron lo que a mi juicio fue un error la instrucción recibida de no aceptar ningún apoyo gubernamental fue el corazón indígena de don Luis el que fue a abrir el corazón indígena de los indígenas para que aceptaran lo que era suyo en una parte en ciertos capítulos muy emocionantes que se describen y que si que trataré de referirme a ellos un poquito más adelante y es don Luis entonces el que transforma esa realidad porque entonces con él empieza a llegar lo que le corresponde y que son las políticas públicas que con sus deficiencias resultan las más eficaces para sacar de postración y marginación a mucha gente por ejemplo el programa de oportunidades es la primera vez que lo reciben esas comunidades y donde el problema era que incluso como los zapatistas en algunas regiones habían prohibido incluso registrar a sus hijos a los niños no había actas de nacimiento para poder incorporar a los niños y a las mamás a los programas por ejemplo llega precisamente seguro popular llegan los apoyos de proyectos productivos conducidos por las propias comunidades zapatistas ya desde el 94 el 70 y más muchos programas de vivienda precisamente en comunidades zapatistas y programas de piso que les permitieron pues aligerar un poco su enorme y su centenaria o secular prostración algunas cosas que me parece muy interesante mencionar en el texto del libro de algunos de sus capítulos cuando el EZLN por ejemplo bueno los distintos rechazos del EZLN a las propuestas del gobierno pero también el rol que juegan ciertos actores políticos muy relevantes en todo este largo proceso de negociación que tiene un fruto muy valioso que es la paz aunque no se haya concluido finalmente en acuerdos definitivos finalmente los zapatistas sí invocan que ellos en el momento que asumieron un compromiso de paz lo cumplieron y dejaron de disparar pero por ejemplo en el capítulo los iniciales y hacia el final hace don Luis un análisis del rol de la CONAI por ejemplo del obispo Samuel Ruiz y por ejemplo algunas partes interesantes que vale la pena pues aquí la tarde dice en diciembre habla del 94 mismo Samuel Ruiz hizo ayuno de unos cuantos días como una forma de obligar al gobierno a regresar al diálogo suspendido durante la presidencia de Salinas por cierto no fuimos pocos los que vimos una actitud protagónica en él primero no podíamos creerlo pero a medida que lo observamos nos pareció más interesado en sobresalir que en colaborar en la pacificación en ese tono recuerdo que cuando lo visité vi que había dispuesto la exhibición ostentosa sumamente ostentosa de un cuadro que lo representaba a él junto a Fray Bartolomé de las Casas creo que una persona más modesta hubiera tenido recato en mostrar esa alegoría y un poco narra más adelante lo que ocurrió en el primer diálogo con los zapatistas y la primera la cocopa original o la cocopa histórica que menciona el propio don Luis narra la escena aquella histórica además porque es muy sabrosa la plática que hace don Luis de cómo fue conociendo a los zapatistas y a la comandancia del EZ él y otros integrantes de la cocopa histórica como le llaman los cocopos que era precisamente don Luis Eberto Castillo a quien el propio don Luis invita y convence de que forme parte de la cocopa Jami Martínez Veloz y otros más dice los comandantes delegados del EZ principalmente el jefe de la delegación David y quienes además intervinieron en la exposición de sus puntos de vista Tacho y Moisés al principio de la discusión expresaron no entender el lenguaje de la delegación gubernamental dando pie para que Samuel Ruiz interviniera como exponente de los temas que se abordaban en las pláticas con Marco Antonio Bernal que era la sazón representante del gobierno y su compañero Gustavo Iruegas a medida que avanzó el debate las intervenciones del obispo se hicieron más y más frecuentes al grado de que al poco tiempo todos los planteamientos tenían que ser explicados por él llegándose al extremo de que los mismos puntos de vista expresados por David y Tacho en un castellano perfectamente entendible eran traducidos por el obispo Ruiz a los delegados de gobernación este método insólito estando frente a frente las dos partes el gobierno federal y el EZ la instancia mediadora actuaba como si ambos estuvieran a cientos de kilómetros termina esa parte cuando acuerdan los cocopos que ya estaban aislados de los del EZL por los círculos de ONGs que estaban ahí acuerdan un método increíble que cualquiera que tenga un contacto cercano con cualquier dirigente del EZ les diga que por favor quieren un diálogo directo con ellos y así ocurre llegan a ese acuerdo y de repente el primero no lo veo por aquí pero lo vamos a hablar muy cordial Rodolfo Elizondo que también formaba parte de la cocopa original o histórica dice al que primero se le presentó la oportunidad fue a Rodolfo Elizondo quien tuvo que estirar el brazo para darle un jalón en el hombro a Tacho y decirle que buscábamos un diálogo directo sorprendido por esa petición inesperada Tacho dijo que lo consultaría con sus compañeros horas más tarde nos dio una respuesta elocuente por sí misma aceptamos reunirnos con ustedes pero sin el obispo se estableció así la llamada vía paralela que consistió en el diálogo directo entre la cocopa y el EZLN para construir acuerdos que allanaran la negociación hace un recuento don Luis también y muy justo de la labor social y de compromiso que el propio Samuel Ruiz había hecho y durante décadas precisamente en la diócesis de San Cristóbal equilibra pues estas cosas pero son datos interesantes que nos pueden ayudar a entender estos difícil momentos que se había vivido hay muchas otras cosas a mí en lo personal el propio libro tiene la necesidad intelectual de citar otros ensayos que hablaron del zapatismo en aquel tiempo desde pues muchos que escribieron el propio Martínez Veloz Lagrange con aquel de la genial impostura muchos ensayos por cierto los aquí presentes que describieron el momento habla de la identidad que sentía con Marcos porque en las pláticas empiezan cuando supo o de la presunta identidad de Sebastián Guillén Vicente supo que era de Tampico narra estoy seguro que con emoción don Luis que precisamente Marcos nació en el hospital de la beneficencia española de Tampico que es justo donde nació Blanca Magrassi aquí presente y eso seguramente es un elemento de identidad fuerte y poderoso para don Luis conociéndolo y que por cierto cuando él era alcalde de Chihuahua en el 83 invitó a un grupo de empresarios pequeños y medianos los convocó como alcalde y don Alfonso Guillén Guillén a la sazón padre de Marcos asiste a Chihuahua invitación de don Luis y dice me apareció un hombre a la par sencillo y amable y también se identifica con Marcos y seguramente usted nos dirá don Luis pero también platicaron de esas cosas una última anécdota que de esta parte que me gusta mucho aparte la del pagascochi que me parece sensacional otra cosa de propaganda que no puedo omitir pero dice por otro lado me comentó que cuando se iniciaban nuestras conversaciones iniciaban me comentó que él había estado en mítines panistas y lo dijo en tono de simpatía y cuando nos tomamos una foto dice me puso el brazo sobre los hombros como lo hacen los cuates en la prepa efectivamente esa foto es famosa de Marcos abrazando a don Luis y yo creo que lo abrazaba con el cariño que sentimos mucho con él bueno les iba a decir una puedo decir dos cosas más uno primero la anécdota una tarde después de una de las discusiones sobre usos y costumbres que había tenido lugar en San Andrés me tocó acompañar a la comandancia zapatista en una ambulancia de la Cruz Roja iba con Marcos y Tacho en ese momento pasó al lado de la camioneta un matrimonio Sotzil la mujer iba atrás cargando leña y el hombre iba adelante tan campante entonces volteé hacia Marcos y le dije esos son los usos y costumbres que tenemos que respetar él contestó ahí te hablan Tacho la anécdota no es irrelevante porque pone al descubierto uno de los equívocos más nocivos defendidos por el ZLN la idealización de las formas de convivencia y autogobierno indígena no todas defendibles por cierto citan ahí mismo aquí a Juan Pedro Viqueira aquí presente que es una cita a Juan Pedro que yo creo que me parece muy importante bueno es muy larga y muy buena y la recomiendo por favor compren el libro pero una cosa que me parece fundamental a propósito de la idealización dice la idealización que es una forma de desconocimiento de la idealización de la realidad política de los indígenas ha conducido a la teoría de que ellos cuentan con un sistema de gobierno de origen prehispánico que garantiza la resolución de conflictos la armonía la justicia y la igualdad en la comunidad a partir de principios no sólo diferentes sino superiores y en general para decir que pues no es así hay conflictos y no hay armonía y hay injusticia como lo hay creo que en cualquier sociedad y que una parte importante de resolver los problemas de injusticia con los indígenas también es romper el prejuicio que hay una cierta armonía preestabilita precisamente de origen indígena mis últimos comentarios bueno otras cosas porque se han comentado en prensa y creo que una vez que ya lo ha escrito don Luis en su libro creo que por las razones que él considera conveniente va la buena comentar es el tema del tema de la salud del comandante Marcos o del subcomandante Marcos que aparte como se sabe pues tiene honestamente muy buena prosa y muy buen verso hay algunas cosas que a mí me han gustado mucho y como esta es una sesión literaria me voy a permitir leer algunas pero una me gustó precisamente que es el 1 de enero 96 dos años después cuando hacen una declaración de la selva lacandona la cuarta y que plantea la construcción del frente zapatista de liberación nacional escribe una cosa interesante dice no morirá la flor de la palabra podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy pero la palabra que vino desde el fondo de la historia de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder nosotros nacimos de la noche en ella vivimos moriremos en ella pero la luz será mañana para los demás para todos aquellos que hoy lloran la noche para quienes se niegue el día para quienes se regalo la muerte para quienes está prohibida la vida para todos la luz para todos todos en fin lo digo porque esto no me dirá la palabra y podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy tiene que ver precisamente con ese debate que se hizo en la prensa primero efectivamente don Luis cita a Jaime Martínez Veloz que lo aborda en el aeropuerto de Chiapas lo jala digamos a una esquina Jaime Martínez Veloz ex cocopa original era representante del gobierno de Chiapas en la cocopa bajo el gobierno actual según la cita de don Luis interesante es dice su amigo Marcos está muy enfermo tiene cáncer y necesita ayuda eso lo cita Jaime Martínez Veloz lo relevante poco después también en justicia para el propio Marcos hay que decir que el propio Marcos desmiente y lo cita libros adelante el libro de don Luis con un texto pequeñito que también creo que en justicia vale la pena leer para equilibrar dice Marcos adelante a propósito de otra reunión y a propósito de los rumores sobre su enfermedad dice lamento con pesar que con mi firma y la fecha en que se estampa contradiga los rumores hechos twitters noticieros comunicados gubernamentales sobre mi estado de salud aunque hay que decirlo eso del emfisema y del cáncer pulmonar provocó que ya no me manden más tabaco lo que sí es una clara maniobra contra insurgente así que es oficial no tengo eso que dicen que tengo o no todavía así que no tengan pena y manden tabaco bueno lo relevante para mí en esto más que el tema de la salud o no que el propio Marcos lo desmiente y más que la versión de Martínez es que a partir de ese momento y yo creo que por la tenacidad de don Luis que era como una gota de agua perforando rocas hubo un cambio en las comunidades zapatistas que se decidieron a aceptar masivamente muchas de ellas apoyos del gobierno ya no sólo era la labor de don Luis que lo había ido a abrir porque don Luis se iba sin escolta sin equipo etcétera y entraba pues casi caminando o quizá con un chofer atropellador de coches a las comunidades iba caminando y les abría el corazón alguna vez hasta agredieron su vehículo ahí en San José en algún municipio pero él con la paciencia del resistente civil que como él señala también en el libro la resistencia civil no es claudicación ni pasividad la resistencia civil como las enseñó él a muchos la no violencia no supone pasividad más bien propone las virtudes contrarias a ella como la interesa la diligencia la constancia y el dominio personal y con resistencia civil y con no violencia don Luis abrió las comunidades zapatistas y a partir de eso y quizá coincidentemente con el rumor este de la enfermedad las comunidades se abrieron hay un pasaje que es el último que recomiendo y perdón por la extensión en el uso de la palabra donde cita una reunión que hay entre don Luis los zapatistas representantes del gobierno y habla uno de los líderes zapatistas Porfirio es combatiente del EZ en Ocosingo cercano a Marcos que da lectura a un texto de las juntas de buen gobierno y dice don Luis Álvarez presente el levantamiento armado zapatista que tuvo lugar el primero de enero del 94 fue por los agravios que ha sufrido la población indígena de todo el país no sólo de Chiapas le declaramos la guerra al mal gobierno por trabajo tierra techo alimentación salud educación independencia libertad democracia justicia y paz es decir las mismas demandas de aquel 94 no hemos claudicado en nuestra lucha hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo hasta alcanzar un país libre y democrático pero también somos conscientes de que llevamos más de 16 años de resistencia pacífica donde los hombres y mujeres indígenas de los municipios autónomos han demostrado con gran valentía y entusiasmo que sabemos cómo gobernarnos y poner en marcha la autonomía de los pueblos los comités de las juntas de buen gobierno nos han pedido que acudamos con ustedes para que puedan recibir apoyos de proyectos que no son dádivas sino derecho de todos los mexicanos y respetando el mandato el mandar obedeciendo hemos accedido a establecer un vínculo de comunicación con ustedes para hacer llegar esos apoyos a la población en resistencia a partir de entonces y sobre todo a partir de entonces el apoyo federal por mediación de don Luis por conducto de don Luis de Xavier Abreu aquí presente de la Comisión de Pueblos Indígenas Masé de Sol generó un importante apoyo social a las comunidades más marginadas que habían quedado segregadas de ese apoyo termino diciendo que valdría la pena hacer un recuento de lo que ha significado el movimiento zapatista en los estándares de vida de Chiapas si ha habido cambios o no en salud si ha habido cambios o no en educación si ha habido cambios o no en nivel de ingreso si ha habido cambios o no en la calidad de vida de la gente yo pienso que sí pero no pienso sé pero lo que pido es una honesta remisión a los datos más objetivos que ustedes puedan encontrar por lo pronto hoy Chiapas ya no es el estado con mayor marginación y mayor pobreza del país por lo pronto hoy Chiapas ya tiene cobertura universal de salud y muchas cosas que quizá eran inimaginables en aquel día de levantamiento en 1994 don Luis amigos cambió a partir de su encuentro con los indígenas no sólo con los zapatistas y no sólo con los celtales y los toxiles o con los lacandones sino a partir de su encuentro con más de 60 etnias en todo el país del cual fue un apóstol y un abanderado ha sido y es en todos estos años pero sobre todo ha sido una luz que ha cambiado la realidad de las comunidades zapatistas no a partir de las armas como originalmente ellas prendían sino a partir de la fuerza de los no violentos de la fuerza de los pacíficos como dice el evangelio del cual si queda alguno entre nosotros ese hombre fuerte de la paz se llama Luis Álvarez y tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros muchas gracias por invitarme mi querido don Luis muchas gracias señor presidente por sus palabras realmente es una pena que no tenga usted más tiempo para presentar libros porque se ve que es usted un lector ya voy a tener mucho tiempo un lector acucioso un lector acucioso y un presentador muy ameno muy apreciado don Luis pues para mí fue un gusto trabajar con usted con Fermín Ramírez el libro y los usos y costumbres de las presentaciones indican que el autor habla al final le ruego don Luis que nos dirija unas palabras muy estimado muy estimado licenciado Felipe Calderón Hinojosa presidente de México querida Margarita Zavala muy amables integrantes de este presidio señoras y señores el libro el libro corazón indígena es testimonio de una de las experiencias más significativas en mi actividad política la que se vincula con la resistencia y lucha de los pueblos originarios para preservar su cultura y hacer valer sus derechos la apertura de la democracia fue un objetivo que determinó mi decisión de involucrarme en el ámbito político pese a la mala fama que tienen tenían quienes participaban en ese quehacer tan incomprendido como necesario teniendo oportunidades de las que otros habían carecido me sentí obligado a aportar un grano de arena en el cambio que consideraba indispensable así fue como entré a la política al conocer cada vez más el país me di cuenta de que la marginación presenta distintos estadios desde la exclusión económica y social hasta expresiones diversas de intolerancia si muchos ciudadanos sentíamos lastimados nuestros derechos cívicos que podrían pensar o sentir los pueblos indígenas que sobre sí cargaban siglos de discriminación y oprobio muchos años habrían de pasar para que en forma dramática sus demandas de justicia se impusieran en la agenda política nacional ese firme llamado a la conciencia tuvo lugar con la irrupción del EZLN el primero de enero de 1994 por azar o destino pronto me vi inmerso en el tema el cual dio sentido a mis propios afanes y quehaceres como senador fundé la primera comisión de concordia y pacificación COCOPA y posteriormente al ocurrir la transición democrática fui coordinador para el diálogo y la negociación en Chiapas en 2006 el presidente Felipe Calderón quien nos honra con su presencia me dio la oportunidad de dirigir la CDI en la que pude hacer extensiva a los diversos pueblos originarios del país la experiencia vivida en Chiapas eso marcó mi vida así constas en las páginas de este libro Corazón Indígena hechos relativos a esos episodios vividos con los pueblos originarios de México a los que siempre tendré presentes en mi corazón y pensamiento señoras y señores México tiene por delante la gran tarea de construir y fortalecer su proyecto de nación para ellos es indispensable el apuntalamiento de su democracia con base en una política incluyente que considere la pluralidad interna como riqueza y no como problema a resolver ese problema debe hacer justicia a los pueblos indígenas descendientes de los dueños originarios de lo que hoy es nuestro país por tanto el mejoramiento de sus condiciones de vida debe continuar como uno de los temas prioritarios para el gobierno de la república y para la nación y para la nación en su conjunto ya que el poder de la ciudadanía no sólo se mide en votos sino también en su capacidad de diseñar políticas orientadas a su bienestar el reto es ser ciudadanos de tiempo completo por ello con su ejemplo de dignidad y de perseverancia los pueblos indígenas nos recuerdan a todos que la lucha por valores democráticos es permanente y no admite claudicaciones termino recordando las palabras de Octavio Paz en su libro El laberinto de la sociedad y cito quien ha visto la esperanza no la olvida la busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres y sueña que un día va a encontrarla de nuevo no sabe dónde acaso entre los suyos en cada hombre late la posibilidad de ser o más exactamente de volver a ser otro hombre fin de la cita yo he visto en las comunidades indígenas de nuestro país los rostros de hombres mujeres jóvenes y niños que no se rinden en su orfandad ni se abandonan en su soledad he visto pues la manifestación visible de que la desesperación esperanzada de que habla paz está entre nosotros y con ella la posibilidad de volver a ser otros mejores por supuesto muchas gracias señoras y señores es así como damos por finalizado este evento se despide de ustedes el ciudadano presidente de los estados unidos mexicanos y su esposa la señora margarita zavala agradeciendo su amable asistencia tengan todos una excelente noche gracias 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 Gracias.